Hola que tal Sagitario, soy Fátima Gómez, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de mayo de 2017, en que vamos a hablar de amor, de trabajo y de salud, como irá para ti en este mes de mayo. Pero quiero recordar a todos, como siempre, que este horóscopo es generalizado. Si tú quieres tu horóscopo personalizado o una consulta personal, encontrarás al final del video todas las informaciones para que tú te contactes conmigo de manera privada y personal. Bueno, Sagitario, en el mes de mayo será un mes de motivación, será un mes de mucha armonía y entendimiento a nivel amoroso. Mes de definir situaciones y aclarar posiciones para que ustedes puedan asumir compromiso, donde habrá mucho amor, mucha cumplicidad, mucha risa, muchos abrazos, mucha felicidad y entrega. Será un mes excelente para ti, para firmar, establecer tu relación, tu compromiso con esta persona y poder establecer una vida de proyectos, de planes a futuro y entregarte con mucho cariño. Si estás solo o sola, trate de buscar en este momento, esta persona que te quite el sueño, porque es el momento incluso para aprovechar y reconciliarse si tuviste alguna separación. Y si estás solo, obviamente conocerás esta persona que viene a complementar tu vida. Así que para el mes de mayo, para Sagitario, será un mes excelente en el amor. En el trabajo, tiene temas pendientes. Todavía veo preocupaciones para Sagitario. Sagitario, tú eres un signo bastante organizado. Te gustan las cosas bien organizadas. Así que trate de organizar tu trabajo, organizar tu currículo, organizar tus cuentas. No gaste tanto. Trate de ahorrar. Si estáis en trabajo, trate de organizar tu currículo, de rever lo que ya no sirve a acrecentar cosas nuevas. Tienes que entender que hay un mundo gigante y que hay espacio para todos y que obviamente tú vas a conseguir lo que quieres en tu ámbito laboral. Pero depende mucho de ti. Será un mes regular para ti a nivel de trabajo. A nivel de salud, estarás bien porque estarás recuperándote de todas las depresiones, todas las angustias que te generaban problemas de salud, de esta depresión que estaba. Y si has hecho algún tratamiento o cirugía, será una etapa para renovarte, para recuperarte, estarás bien. Pero obviamente que debes seguir determinadas reglas. Cuando tú eres organizado, trate de organizar también tu alimentación. Comer sano, divertirse, darte tiempo para descansar, disfrutar de ti mismo y poder vivir con más calidad de vida. Bueno, espero que ustedes entiendan que el rostro que entrego acá es una guía, un consejo para que usted pueda tomar actitudes, posiciones en tu vida, cambiar tu vida, cambiar cosas que usted ya no quiere en su camino y tener un mes excelente de muy buenas vibras, de mucho éxito y de mucha paz. Bendiciones para ustedes y nada más.